Hey, saludos. Aquí Wilmer Torres, Coach Wilmer. En este video voy a explicarle cómo usted va a conectar el sistema de las páginas de invitación para los webinars a su sistema de mercadeo Powerless System. O sea, este video es solamente para esas personas que tienen Powerless System. Si usted no tiene Powerless System, no se preocupe. Cuando usted tenga Powerless System en el futuro, usted va a volver a este video y usted va a hacer los pasos que voy a explicar. Usted va a tener tres páginas. Va a tener la página de invitación, va a tener la página de confirmación y va a tener la página del webinar. Esas tres páginas van a estar conectadas a su sistema de mercadeo Powerless System. Ok, esta es la página de invitación. Lógicamente la suya. Yo le voy a enseñar a cómo usted va a cambiar esta foto por la suya y voy a enseñarle cómo usted va a cambiar. La fecha y el horario. Ok, porque a lo mejor usted no va a hacer sus webinars o a lo mejor nosotros no vamos a hacer los webinars específicamente en este en estas horas. Ok, puede que cambie. Y si el horario cambia, lógicamente hay que cambiar la página de invitación. La fecha tiene que cambiar también y yo le voy a mostrar exactamente cómo hacerlo. Eso es lo único que vamos a cambiar. La foto tan pronto usted la cambie una sola vez, no tiene que volverla a cambiar porque va a ser la misma foto que va a aparecer siempre. Ok. Y es lo único que tiene que cambiar aquí. No hay que cambiar absolutamente nada. Vamos a decir que usted va a hacer un webinar. En diciembre 5 de 2016. A la misma hora, a las 7 horas centro o a las 8 horas este o a las 9 de Puerto Rico, pero va a ser en diciembre 5 de 2016. Lógicamente yo le voy a mostrar cómo cambiar esta foto. Esa foto usted la va a cambiar una sola vez y siempre va a estar en la misma foto en su página. Pero usted tiene que cambiar la fecha y poner diciembre 5 de 2016. Yo le voy a mostrar cómo hacerlo y vamos a decir que usted va a hacerla a la misma hora, a las 8 pm hora este o a las 7 horas centro o a las 9 de Puerto Rico. Ya el resto se va a quedar exactamente igual. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando usted comparta su página de webinar, de invitación para el webinar en las redes sociales, las personas van a caer en esta página, en su página. Las personas van a escribir su correo electrónico porque es la única forma en que ellos van a obtener el link para ver el webinar. ¿Por qué razón usted necesita el correo electrónico? Bueno, en Internet Marketing, usted necesita coleccionar correos electrónicos. Mientras más correo electrónico usted tenga, más dinero usted genera. Cuando la persona escriba su correo electrónico y presione el botón, automáticamente el correo electrónico se va a quedar grabado en su sistema de Powerless System. Si usted tiene Aweber, también se va a grabar en su Aweber. Yo voy a aplicar al final de este video, voy a aplicar unos pasos adicionales para esas personas que tengan Aweber también. ¿Ok? Para los mensajes de las personas que tengan Aweber. Si usted no tiene Aweber, solamente tiene Powerless System, no hay ningún problema porque Powerless System también tiene su propio autorespondedor. Que ese correo electrónico que la persona escribe en este espacio se va a quedar grabado en el autorespondedor. Y el primer mensaje que ya está pregrabado en el sistema va a salir directamente a esa persona dándole las gracias por registrarse en el webinar y dándole la información, dándole el link donde va a estar el webinar. ¿Ok? Vamos a ir paso por paso. Vuelvo y repito, cuando la persona activa el correo electrónico en este espacio, va a presionar el botón. Ahí va a pasar a la página de confirmación donde le da gracias por registrarse. Va a ver este video donde yo le estoy explicando el próximo paso. El próximo paso es simplemente la persona tiene que ir al email que escribió para confirmar que ellos desean ver el webinar. Y ahí es que van a ver la información del link donde va a estar el webinar. Cuando sea el día del webinar, vamos a decir que ya es diciembre 5, usted va a enviarle varios correos electrónicos a esa persona manualmente, que también voy a enseñarle cómo hacerlo. Usted va a enviarle dos correos electrónicos manualmente. Uno, el día antes del webinar para recordarle a la persona que mañana o el día después va a hacer el webinar y el segundo va a ser el mismo día del webinar, dos horas antes para también recordarle a la persona. Voy a explicarle exactamente cómo hacerlo. ¿Ok? Cuando la persona le dé clic al link para ver el webinar, va a caer en esta página. Lógicamente, la suya va a tener su propio banner. Si usted sabe crear banners, usted puede crear un banner de 1000 píxeles de largo por 300 píxeles de alto o 1000 por 200. Cualquiera de las dos, 1000 por 300 o 1000 por 200. Si usted no sabe crear banners, simplemente vaya a Google y busque un banner que le guste genérico, que tenga esas medidas aproximadamente. ¿Ok? Entonces voy a enseñarle a cómo usted va a cambiar ese banner. Voy a enseñarle cómo usted va a cambiar el video, porque lógicamente este video va a cambiar cada vez que se hagan webinars, sea webinars de nosotros como grupo o sea webinar que usted sea el que lo esté dando. ¿Ok? Que usted esté grabando el webinar. De estos tres botones, el único que usted va a trabajar es en el último que dice el grupo de Facebook. Ya estos primeros dos botones ya están conectados, ya están configurados a su sistema. El único que hay que configurar es el tercer botón. ¿Ok? Y ya sería todo. Usted va a estar en su página, o sea, en su oficina virtual de Powerless System. ¿Ok? La oficina virtual va a ser parecida a esta. Usted va a ir al grupo de Facebook y usted va a presionar donde dice Files. Ahí en File usted va a ver un documento que se va a llamar Código de Webinars. Usted va a darle clic a ese documento y usted va a ver un código que es el ShareCode, que va a ser este ShareCode, 52, 35, 16, guión webinar. Usted va a copiar el código completo. Va a ir a su página de Powerless System, a su sistema. Va a ir donde dice Website. Va a bajar donde dice Web Pages. Va a ir donde dice My Sharing Codes. Va a darle clic ahí. Aquí en My Sharing Codes va a bajar a este espacio. Le va a dar clic, va a darle right clic y va a darle clic donde dice Paste. ¿Ok? Ya cuando le dé Paste que lo copie, va a presionar el botón que dice Submit. ¿Ok? Y usted va a recibir este mensaje que dice Code Added. Significa que el código ya fue registrado, fue añadido a su sistema. ¿Ok? Perfecto. Ya usted añadió el código a su sistema. Ya añadió las páginas de invitación, la página de confirmación y la página de web. Webinar a su sistema. ¿Ok? ¿Qué usted va a hacer ahora? Usted va a crear dos subdomains. ¿Ok? Usted sabe que cuando usted compró Powerless System, usted tuvo que comprar un domain. Y ese domain está conectado a Powerless System. Ahora usted va a crear dos subdomains. ¿Por qué dos? Uno va a ser para la página de invitación del webinar. Y el segundo va a ser para la página del webinar. ¿Ok? Recuerde que usted tiene tres páginas. La de invitación, la de confirmación y la de webinar. Vamos a crear dos subdomains. Uno para la del webinar y uno para la de invitación. ¿Dónde se van a crear? Usted va a ir donde dice Website. Va a bajar a Domain Subdomain. Va a ir donde dice Manage Subdomains. ¿Ok? Aquí en Manage Subdomain usted va a bajar hasta donde vea Create New Subdomain. Lógicamente, aquí va a estar el domain que usted compró. Vamos a decir que su domain es Felipe.com. ¿Ok? Vamos a crear el primer subdomain para la página de invitación. La página de invitación se va a llamar Webinar. ¿Ok? Usted simplemente va a escribir Webinar en este espacio. Vuelvo y repito. Vamos a decir este ejemplo. Vamos a decir que su domain es Felipe.com. Vamos a crear un subdomain que se va a llamar Webinar.Felipe.com. ¿Ok? En este ejemplo. Simplemente presione Create. Cuando presione Create. Usted va a ir donde dice Click Here. Este primer Click Here. Va a darle Click. Aquí usted va a bajar. Asegúrese que en este espacio diga. El domain que usted acabó de crear. El subdomain que usted creó. ¿Ok? ¿Se acuerda que en el ejemplo dije que el subdomain era Felipe.com? Y cuando lo creamos el subdomain era Webinar.Felipe.com. Pues vamos a decir que este es el subdomain que usted creó. Si ese es el domain correcto que se supone que ese sea. Simplemente este primer dibujito. Esta primera foto que es el Webinar.Múltiples fuentes de ingresos. Es la que usted necesita. Este es el sistema que usted acabó de añadir a su sistema. ¿Ok? Usted va a presionar este círculo. Y va a presionar aquí donde dice Save My Choice. Ya eso sería todo con la primera parte. ¿Ok? Ahora. Usted va a crear otro subdomain. Va a ir donde dice Website. Domain Subdomain. Va a ir donde dice Manage Subdomain. Va a darle Click. Va a volver a bajar. Hasta esta área que dice Create New Subdomain. Vuelvo y repito. Aquí va a estar el domain que usted compró y conectó con Powerless System. Pero ahora usted va a escribir Web. W.E.B. Porque ahora su webinar, su domain va a ser web punto y el domain suyo. Y ese es el que vamos a conectar con la página de Webinars. ¿Ok? Simplemente presione Create. Ahora, esta vez, como no hemos copiado todavía la página de Webinars, ya hay que copiarla para cambiarle el banner. Usted no va a hacer absolutamente nada aquí. Simplemente usted va a darle Click. Aquí donde dice Getting Started. Ahora, hay que copiar dos páginas. Hay que copiar la página de invitación y hay que copiar la página de Webinar. ¿Por qué? Porque en las dos páginas usted va a editar su foto, va a editar el banner y va a editar el video donde va a aparecer todos los webinars que usted haga o todos los webinars que nosotros hagamos. ¿Ok? ¿Cómo usted va a hacer eso? Usted va a ir donde dice Website, va a ir donde dice Web Pages, va a ir donde dice My Web Pages. Va a darle Click. Aquí simplemente usted va a bajar. Hasta donde dice Share Web Pages. En Share Web Pages usted va a copiar esta página que dice Equipo MFI, página de invitación. Esa es la primera página que usted va a copiar. Va a darle Copy. Aquí simplemente usted va a borrar lo primero y va a dejar desde Equipo hacia adelante. Y va a borrar esta fecha. Solamente debe decir Equipo MFI, página de invitación del webinar. Usted va a bajar y va a presionar este botón que dice Save Changes to Web Page. ¿Ok? Ya aquí lo que va a hacer es va a darle, va a presionar donde dice Edit Text. Y usted va a editar su página. ¿Ok? Y es sencillo. ¿Qué es lo primero que vamos a editar? La foto. Simplemente va a presionar una sola vez encima de la foto. De la foto mía porque usted tiene que poner su foto. Va a ir donde está este cuadrito que dice Image. Va a darle click. Asegúrese que cuando usted busque la foto, los size sean 200 por 200. 200 de width y 200 de height. ¿Ok? ¿Dónde usted va a buscar su foto? Sencillo. Va a darle click aquí donde dice Browse Server. Va a caer en esta página. Va a ir donde dice My Library. Simplemente usted va a ir donde dice Upload. Va a presionar aquí donde dice Choose File. Va a buscar la foto que usted quiera utilizar. ¿Ok? Vamos a decir que usted controla la foto. Va a darle click una vez la foto. Va a darle click donde dice Open. Va a ver el nombre de la foto aquí. Simplemente va presionando donde dice Upload Selected File. Y va a ver que la foto aparece aquí. Usted le va a dar dos clics a la foto y va a aparecer aquí. Pero si se da cuenta, la foto es muy grande. Y el size que se necesita es 200 por 200. 200 de width, 200 de height. ¿Qué usted va a hacer? Usted simplemente va a este candadito que está cerrado. Usted va a darle click para abrirlo. Va a escribir 200 aquí. Y va a escribir 200 aquí. ¿Ok? Tan pronto lo haga, simplemente presione OK. Y ya vio que la foto cambió. La foto que estaba era la mía. Ahora está la de Pedro. Vamos a decir que el webinar usted lo va a hacer en diciembre 5. Simplemente denle click aquí. Y cámbielo a diciembre 5 de 2016. Vamos a decir que la hora, en vez de ser las 7 centros, sean las 6. En vez de ser las 8 este, sean las 7. En vez de ser las 9 de Puerto Rico, sean las 8. Y ya eso es lo único que usted tiene que cambiar en esta página. No toque más nada en esta página porque la va a dañar. ¿Ok? Lo único que usted va a tocar es la foto que la va a cambiar una sola vez. Porque esa es la misma foto que usted va a dejar siempre ahí para que las personas lo conozcan. Y cada vez que nosotros vayamos a dar un webinar, nosotros vamos a dejarle saber qué día es el webinar y la hora para que usted venga a esta página. Lo cambie y nosotros vamos a proveer el link del webinar para que usted cambie el webinar en su página. Para que así usted invita a las personas directamente a su página. ¿Ok? Entonces, en esta forma, la persona va a ver su cara en el sistema de invitación para el webinar y va a ver su banner en la página del webinar y ahí usted va a estar creando marca. ¿Ok? Acuérdese, lo único que usted va a cambiar en la página de invitación va a ser la foto que se cambia una sola vez. La fecha que se cambia cada vez que vaya a ver un webinar y la hora, si la hora es diferente. ¿Ok? Si usted simplemente va a poner el link en el webinar de un webinar que nosotros vamos a hacer, simplemente nosotros vamos a dejarle saber la fecha del webinar, que lo vamos a estar anunciando en el grupo y vamos a estar anunciando la hora y usted hace los cambios necesarios aquí en la fecha y la hora. Y eso es todo. ¿Ok? Después lo que usted va a hacer, simplemente presiona aquí Save Changes and Move to the Next Step. Ya está todo, se supone que esté todo funcionando. Mire, la página de webinar que había era con mi foto, porque está mi página con mi foto y el día que tenía era noviembre 30 de 2016. La hora era 7, 8 y 9. ¿Ok? Ahora su página usted la va a dar aquí en View. Va a darle aquí donde dice, donde está este link. Simplemente para ver que está funcionando. Perfecto. Ya aparece la foto de Pedro que yo acabé de cambiar. Aparece la fecha que cambió para diciembre 5 en vez de noviembre 30. Y el horario cambió porque yo lo cambié. ¿Ok? El resto es exactamente igual. No se va a tocar nada. ¿Ok? Ya usted terminó de editar esta página. Simplemente se ve todo bien. Perfecto. Va a cerrar. ¿Ok? Déjeme cerrar mi página también porque ya terminamos con esa. Ok. Cuando vio que ya todo estaba funcionando en sus páginas, eso era lo único que tenía que hacer en esa parte. Ahora vamos a conectar el link que acabamos de crear. ¿Ok? Uno de los subdomains que acabamos de crear es que es webinar.eldomainsuyo.com. Vamos a conectarlo a la página de invitación. A esta página que usted acabó de configurar, que usted acabó de editar. ¿Ok? ¿Cómo usted va a hacer eso? Usted va a ir a donde dice Websites y va a darle clic donde dice Websites. Aquí usted va a bajar y en este espacio usted va a asegurar que diga Webinar. O sea, en otras palabras, en esta primera cajita usted va a buscar la que dice Webinar.eldomainsuyo.com. ¿Ok? Usted va a darle clic a la caja y usted va a buscar esa página. Ya yo la encontré Webinar.eldomainsuyo.com. Automáticamente cuando usted lo escoja, la página va a Refresh. Usted vuelve y baja. O sea, asegura que diga Webinar.eldomainsuyo.com. Tan pronto usted simplemente va a bajar y usted va a bajar hasta donde dice Web Pages You Created. ¿Ok? Donde dice Web Pages You Created, simplemente busque la página que usted editó. Por ejemplo, recuerde que en el título usted escribió Equipo MFI Página de Webinar. Usted va a buscar esa página. ¿Ok? ¿Ok? Míralo aquí. Equipo MFI Página de Invitación del Webinar. Si usted quiere estar seguro que esa es la página de invitación, simplemente le presiona aquí. Donde dice Custom Page. Presiona este link. Y esta es la página que nosotros editamos. ¿Se acuerda que cambiamos mi foto para la de Pedro? Y cambiamos la fecha y cambiamos la hora. Esa es la página que editamos. Perfecto. Si eres la página, ya sabemos que es la página Equipo MFI Página de Invitación de Webinar. Usted va a darle clic a este botón y va a bajar. Y simplemente va a presionar aquí donde dice Save My Choice. Entonces aquí va a aparecer el subdomain que usted creó. Porque ya este subdomain está conectado a la página de invitación para los webinars. ¿Ok? Y simplemente va a presionar aquí donde dice Save My Choice. Aquí usted no tiene que cambiar absolutamente nada. A menos que tenga Aweber. Pero la parte de Aweber voy a aplicarla a lo último de este video. Solamente para la persona que tenga Aweber. Pero en esto que estoy explicando ahora es solamente para la persona que tenga McPowerly System. ¿Ok? Simplemente en este usted no tiene que hacer absolutamente nada. Va a presionar el botón de Submit. Y ya eso sería todo. Entonces para probar que todo está funcionando. Aquí va a estar el link. El subdomain que usted creó. El de webinar. Eldomainsuyo.com Y ese subdomain se supone que esté conectado a la página de invitación que acabamos de editar. Simplemente usted presione para estar seguro. Y sí, lo está enviando a la página que se supone. Porque esta fue la página que editamos. Perfecto. Ya terminamos con esa parte. Ahora hay que editar. Perdón. Hay que copiar la página de webinar para cambiarle banner. Y esa es la página que usted va a utilizar cada vez que nosotros hagamos un webinar. O cada vez que usted haga un webinar. Usted va a cambiarle el link del video para que sea el video correcto. El banner se cambia una sola vez. ¿Ok? ¿Cómo vamos a copiar esa página? Volvemos a Website. Vaya a Web Pages. Vaya a My Web Pages. Dele clic. Aquí usted va a bajar. Y en donde dice Share Web Pages. Usted va a ir donde dice Equipo MFI Página del Webinar. Va a darle clic aquí donde dice Copy. Aquí en el título. Usted simplemente va a borrarle lo que dice Copy Off. Y le deja Equipo MFI Página del Webinar. Va a borrarle la fecha. Eso sería todo. Y ahora usted va a bajar completamente. Entonces va a presionar aquí donde dice Save Changes to Web Page. ¿Ok? Ahora va a darle aquí donde dice Edit Text. Y ahora simplemente vamos a editar la página del Webinar. Que es esta página que está aquí. ¿Ok? La página que tiene el banner. Tiene el video. Y tiene los tres botones. ¿Ok? Usted va a bajar. No tiene que cambiar absolutamente nada aquí. Lo único que vamos a cambiar es el banner. Si ya usted tiene un banner. Si no tiene banner. Simplemente vaya a Google.com. Y busque un banner genérico. Que usted pueda utilizar. Que sea aproximadamente 1000 de largo en píxel. Por 300 de ancho. Voy a enseñarle cómo usted puede conseguir un banner. Simplemente darle clic aquí. O sea. Habrá un New Tab en Google. Va a presionar Images. Y aquí va a escribir algo parecido como. Múltiples. Fuentes de ingreso. Banner. Y presione Enter. A ver qué encontramos. ¿Ok? Mire qué casualidad. Aquí aparezco un video de nosotros de Webinar. Aquí aparece otro. ¿Ok? Este es otro. Usted lo que va a hacer es. Va a ir donde dice aquí. Search tool. Porque acuérdese que necesitamos cierta medida. Va a ir aquí donde dice size. Va aquí donde dice. Larger than. Y usted va a buscar. Por lo menos este. 1024 por 768. Esa es la medida. Más parecida. Mire todo lo que aparece aquí. Todo esta primera fila. Es de nosotros. Y esto es de nosotros. Es del equipo de múltiples fuentes de ingresos. Vamos a buscar una foto sencilla. No por ahora. Ok. Esta mide 1744 por 1898. Vamos a decir que usted quiere utilizar esta foto por ahora. En lo que usted más tarde crea un banner. Yo puedo crearle un banner. Si usted me envía una foto. Que esté usted solamente. ¿A qué me refiero? Usted va a comprar una cartulina. Como le decimos nosotros en Puerto Rico. Un cartel en Walmart. Un poster board. Que sea color sólido. Si es verde. Bien claro. Mejor. ¿Por qué? Porque usted se va a tirar una foto frente a esa cartulina. O a ese poster board. Usted me va a enviar esa foto. Yo lo que voy a hacer es que voy a editar la foto. Voy a eliminarle el poster board. El color verde. Y simplemente voy a dejarlo a usted. Y yo le puedo preparar un banner. Para que usted tenga algo. Eso si usted lo desea. Pero vamos a decir que usted quiere utilizar este banner. Simplemente darle clic a la foto. Aquí le va a dar el right clic. Y va simplemente a darle clic donde dice. Copy Image Address. ¿Ok? Y aquí está cogiendo esa foto prestada. Va a venir aquí. Va a darle una sola vez clic en el banner que tenemos. Va a darle aquí donde dice Image. Y aquí dice 100% por 250. ¿Ok? Esta parte usted la va a dejar así. Donde dice 100% se va a quedar exactamente igual. Pero primero vamos a darle right clic aquí. Asegúrese que esté seleccionado. Le da Paste. Que ese fue el nuevo banner que usted copió. La nueva foto que usted copió. Le da clic aquí. Y ya el banner está. Pero está muy grande. ¿Qué usted va a hacer? Donde dice With. Usted va a cambiarlo a 100%. Y en donde dice Height. Usted va a escribir 250. No se va a ver muy bien creo. Pero es solamente un ejemplo. Asegúrese de que el candadito está abierto. Antes que haga eso. 100% en Width para el banner. Y 250. Presione OK. Y se supone que la caja se cierra. Pero si no se cierra. Simplemente le da Cancel. Le da OK. Porque ya apareció el banner. ¿Ve? Este es el banner que escogimos. Se ve bastante bien. Este botón se va a configurar. Pero no en esta página. OK. Simplemente en esta página. Usted lo que va a hacer es. Va a configurar el banner. Va a coger un banner que usted quiera. Lo va a cambiar. Y el video. Esto que dice Iframe. Ahí es donde está el video. OK. Voy a enseñarle. Como usted va a crear. Un YouTube Hangout. OK. Un Hangout. Para cuando usted. Haga su Hangout. Cuando nosotros. Hagamos nuestro propio Hangout. Nosotros vamos a compartir el código. Y usted simplemente. En esta página de webinar. Va a darle doble clic. Dos clic. Ahí. Va a aparecer. Este código. Usted simplemente va. A darle clic acá afuera. Y este es el código. Que usted va a cambiar. Donde dice. En vez. Diagonal. Usted va a cambiar. Lo que sigue de la diagonal. Hasta antes del signo. De pregunta. Ese es el código. Del video que está ahí. OK. Vamos a decir. Que usted. Va a crear. Un video. Usted va a crear. Su propio Hangout. Usted simplemente. Esta es mi cuenta de YouTube. Va a presionar aquí. Va a ir aquí. Donde dice. Creator Studio. Vamos a decir. Que esta es su cuenta. De YouTube. Simplemente hace eso. Usted va a ir. Donde dice. Live Streaming. Va a darle a la flechita. Cuando baje. Usted va a ir. Aquí donde dice. Events. Aquí en Events. Va a darle click. Donde dice. New Live Events. Y aquí simplemente. Va a escribirle. Un título. El título. Vamos a decir. Que es. Webinar. Vamos a decir. A mí me gusta escribir. La fecha. Dijimos en el ejemplo. Que era 12. 5 de 2016. Diciembre 5. Webinar. Equipo. Múltiples. Fuentes de ingresos. Y a mí me gusta. Escribir mi nombre. Y la persona. Que va a estar conmigo. Usualmente escribo. Wilmer Torres. Y Pedro Malendo. Pero en este caso. Como usted. Va a ser el que está. Creando el webinar. Va a ir su nombre. Y ya. Porque usted tiene. Un invitado especial. Simplemente. Vamos a decir. Que su nombre es Felipe. Escriba Felipe. Vamos a decir. Que el apellido es Pérez. Ok. Felipe Pérez. Y puede escribir. Algo parecido. Y. Invitado especial. Ya. Entonces. ¿Cuándo va a ser? Aquí dijimos. Que iba a ser. El día 5 de diciembre. Ups. El día 5 de diciembre. Y dijimos. Que iba a ser. A las. Bueno. Como estaba. Hora central. Que es mi horario. Hora central. Habíamos dicho. Que era las 6 horas centro. Usted simplemente. Lo cambia. A 6 horas centro. 6 de la tarde. Hora centro. Si es su horario centro. El mío centro. Por eso que está aquí central. 6 pm. Y ya. Entonces. Una descripción. Aquí puede escribir. Algo parecido a esto. Entonces. Si usted está creando. El webinar. Si nosotros. Creamos el webinar. Simplemente. Nosotros. Vamos a darle. El código. Del webinar. Y usted. Lo va a colocar. Aquí. En este espacio. Acuerde. Donde dice. En B diagonal. Después de la diagonal. Usted va a seleccionar. Hasta antes de si no pregunta. Y usted simplemente. Va a poner el código. Del webinar. Que nosotros vamos a hacer. En ese espacio. Y presiona ok. Ok. Pero vamos a decir. Que aquí usted está creando. Su propio webinar. Aquí usted va a escribir webinar. Ok. Aquí va a escribir equipo. Esto es un ejemplo. Ok. Esto es lo que yo escribo siempre. Múltiples. Fuentes de ingreso. Su nombre. Felipe. Pérez. Este es un ejemplo. Y. Invitado. Especial. Que en ese caso sería yo. O cualquier otra persona. Entonces. Aquí. Yo solamente escribo. Otras cosas adicionales. Aquí usted puede colocar. Su dirección de Facebook. Puede colocar el link del. Del grupo de Facebook. Que este sería el link. Puede escribir. Únase. A nuestro grupo. De Facebook. De múltiples. Fuentes de ingreso. Dos puntitos. Y aquí simplemente. Escribe el link del grupo. Que es. HTTP. Dos puntitos. Diagonal. Diagonal. www.facebook.com. Diagonal. Grups. Diagonal. Múltiples fuentes de ingreso. Ese es el link. Del grupo. Ok. Usted escribe el link. Del grupo ahí. Puede escribir. Como le dije. Su link. De Facebook. Vamos a. Puede escribir algo. Como. Algo. Algo parecido a esto. Sígueme. En Facebook. HTTP. Su. Link. De. Facebook. Punto. Com. Ok. Puede escribir. Si tiene. Puede escribir lo mismo. Para Instagram. O. Twitter. Todas las. Todas las. Los links. Todas las. Redes sociales. Que usted tenga. Si usted va a añadir. Más redes sociales. Puede ir una a uno. O simplemente. En vez de escribir. Sígueme en Facebook. Si va a escribir. Varias redes sociales. Puede escribir. Sígueme. En mis redes sociales. O sígueme en línea. Cualquier cosa así. Y usted escribe. Todos los links. Yo le recomiendo. Que también. Escriba su número. De teléfono. Puede escribir. Algo como. Preguntas. Y. Su número. De teléfono. Ok. O. Puede escribir. Algo como. Preguntas. Envíe un mensaje. Texto. Y escriba. Su número. De teléfono. O sea. Cosa. Que la persona. Se vea. Confía en usted. Que usted. Dejó su número. De teléfono. Para. Si ellos tienen. Cualquier pregunta. Se puedan comunicar. Con usted. En esa forma. Usted crea. Más confianza. Aquí donde dice. Tags. Simplemente. Usted va a escribir. Palabras claves. Keywords. Para que la persona. Consiga en este video. Encuentra en este video. En este caso. Usted puede escribir. Equipo. MFI. Coma. Puede escribir. Múltiples. Fuentes. Fuentes. Fuentes de ingresos. Coma. Puede escribir. Su nombre. Vamos a decir. Que Felipe. Pérez. Coma. Cómo ganar. Dinero. En el internet. Coma. O sea. Palabras claves. Que usted. Quiere utilizar. Para que la persona. Encuentre. En este video. Y así. Se puedan conectar. Con usted. Ok. Yo usualmente. Dejo esto marcado. Google Plus. Y Twitter. Y lo que hago. Es que. Este mismo título. Lo copio. Y le doy. Pese aquí. Y esto. Asegúrese. Que esté en Quick. Para hacer. Google Hangout. Ok. Cuando presione. Este evento. Esto se va. A compartir. En Google. Y en Twitter. Así. En esa forma. Usted está abarcando. Más redes sociales. Con este video. Que usted va a hacer. Con este webinar. Que usted va a hacer. Ok. Vuelvo y repito. Esto que estoy haciendo ahora. Es para cuando usted. Vaya a crear. Su propio webinar. Después presiona aquí. Donde dice. Create event. Ok. Ya el evento. Se creó. Vamos a decir. Que es la hora. Que desde el webinar. Usted va a venir. A esta área. Live streaming. Event. Va a presionar aquí. Donde dice. Start Hangout. Y aquí. Va a aparecer. Su pantalla. Donde usted. Va a verse. Usted mismo. Ok. No sé si va a funcionar. Porque estoy grabando. Este video. Bueno. Si funcionó. Mire. Aquí. Aparezco yo. Ok. Aquí usted se está subiendo. Ok. Aquí se supone. Que voy a aparecer yo. Porque estoy haciendo. Este video. Y simplemente. Cuando suba. Está un poco lento. Porque estoy grabando. Este video. Al mismo tiempo. Simplemente. Cuando usted. Entre. Asegúrese. Que el background. Que el fondo. Que se esté viendo. Vamos a ver. Si el video sale. Bueno. No. No va a salir. Porque estoy compartiendo. Pantalla. En el otro programa. No va a salir. Pero asegúrese. Que el background. El fondo. Que esté viendo. La cámara. Pues sea el fondo. Que usted quiera. Que usted no tenga. La ropa tirada en el piso. O cosas que usted no quiera. Que aparezca en el video. Ok. Cuando usted haga eso. Simplemente. Va a ir aquí. Vamos a decir. Que usted me va a invitar a mí. O va a invitar a cualquier otra persona. Usted simplemente. Vaya aquí. A este. Este dibujito. Que dice. Invite People. Que es el muñequito. Con el signo de suma. Lo va a presionar. Va a venir en este espacio. Vamos a decir. Que yo quiero invitar. A Pedro. Coach. Ya yo lo tengo preparado. Como coach. Ese es él. Yo simplemente. Le doy el botón. Y ya está invitado. Vamos a decir. Que usted va a invitarme a mí también. Usted puede escribir. Coach. Wilmer Torres. A gmail.com. Y ahí aparezco yo. Y ya me está invitando a mí. Y ahí. Usted invita a todas las personas. Que usted va a invitar. Para el webinar. Para que estén en vivo con usted. Y presiona el botón de invitar. Y ya. Eso sería todo. Aquí. Van a comenzar a aparecer. Las personas. Que usted. Está invitando. Van a aparecer aquí. Usted puede tener. Un total de 10 personas. Al mismo tiempo. En el webinar. Ahora. No voy a explicar. Con más detalle. Cómo usted va a compartir el webinar. Ni cómo va a hacerlo. Y cómo va a setear otra cosa. En el YouTube. Porque ya eso sería. Otro video. Ok. Pero esto es. Cómo usted va a hacer. Su propio webinar. Y cuando esté. Ready para comenzar el webinar. Cuando esté listo. Para comenzar el webinar. Simplemente presione. Este botón de Start Broadcast. Y ahí. Va a comenzar el webinar. Envío. Entonces. Aquí donde dice. Offer. Va a aparecer. Un cuadrito azul. Que va a decir. Que ya el Hangout. Está en vivo. Y usted simplemente. Comienza a hablar. Yo lo que hago. Es que yo. Siempre tengo mi celular. Abierto en la página. Del webinar. Para estar seguro. Que todo se está escuchando. Y se está viendo bien. Ok. Ahora. Ya usted. Preparó su webinar. Cómo usted va a obtener el link. Aquí donde dice links. Usted va a presionar. Usted necesita. Este primero. Va a darle un clic. Va a darle right click. Va a darle copy. Ahora. Usted necesita. Escribirlo en un notepad. Ese es el link. Abra un notepad. O a mí. Un notepad. Perdón. Simplemente le da right click. Y paste. Porque el único código. Que usted necesita. Es este. Lo último. Después de diagonal. Eso es lo que usted necesita. Para copiarlo. Y ese es cuando usted hace el webinar. Vuelvo y repito. Cuando usted crea. Su propio webinar. Es así. Entonces usted va a ir. A su página. De power list system. Ok. Y aquí donde usted sombró. Que es después de. En vez. Diagonal. Ese código. Y antes de. O sea. En otras palabras. Después de la diagonal. Y antes de signo de pregunta. Usted va a darle right click. Va a darle paste. Va a presionar. Ok. Y ya se supone que el video haya cambiado. Baje. Y presiona aquí donde dice. Save changes. Cuando usted presione el botón de save changes. Usted va a caer en una página parecida a esta. Ok. En esta página para ver si los cambios ya se hicieron correctamente. Usted va a presionar aquí donde dice view. Va a presionar este link aquí abajo. Y ya esta es la página. Si se da cuenta. Aquí cambiamos el banner. Se acuerda que el banner que tenía era este. Ahora tiene su propio banner. El banner que usted cogió. Vamos a imaginarnos que este fue. Aquí cambiamos el video. Porque ya en esta página había un video de hangout. Y aquí usted colocó su link. Estaba un poquito tardándose. Porque tengo muchas páginas abiertas. Pero aquí está el nuevo video. Que dice live streaming streaming zoom. Porque este fue el video. Que usted creó. El webinar que usted creó. Va a comenzar pronto. Y ya eso será todo. Ahora lo que faltaría era. Es arreglar este botón. Para que lo envíe al grupo de Facebook. Ok. Recuerde. Que aquí le expliqué. Cómo añadir el código del webinar. Cuando usted creó el webinar. Ok. Que acabamos de crear el webinar. Ahora. Si nosotros le enviamos el código. Para que aparezca el webinar de nosotros. Pero en su página. Es exactamente lo mismo. Usted va a copiar el código que le enviamos. Y usted va a ir a. Va a editar la página. Como le expliqué anteriormente. Va a ir al área del video. Va a darle dos clics. Donde dice iframe. Va a darle un clic. Fuera de. De la cajita del video. Y simplemente. Va a marcar el código. Que le expliqué. Después de la diagonal. Y antes de signos de pregunta. Y va a darle space. Al código que nosotros le enviamos. Esa parte es exactamente igual. Para cambiar el código. Pero como le dije. Ahora vamos a. Poner a funcionar. Este botón. Para que así funcione. Con el grupo de Facebook. Ahora vamos a poner a funcionar. Ese botón de Facebook. Ese tercer botón. Que es el único que hay que. Poner a funcionar. Usted va a venir. Donde dice. Getting started. Vaya donde dice. Companies you promote. Va a bajar. Hasta donde encuentre. Esta caja. En esta caja. Simplemente. Usted va a bajar. A Facebook. 3. Ok. Lo pasé. Ok. Te voy a buscar. Que dice. Facebook. Guión 3. Mirenlo aquí. Facebook. Guión 3. Usted va a marcarlo. Y va a presionar. Este botón. Cuando esté en este espacio. Que asegúrese que diga. Facebook. Guión 3. Usted simplemente. Va a escribir. El link. Del grupo. De Facebook. Que es. HTTP. Dos puntitos. Diagonal. Diagonal. www. Facebook.com. Diagonal. Groups. Diagonal. Múltiples. Fuentes. De ingresos. Ok. HTTP. Dos puntitos. Diagonal. Diagonal. www. Facebook.com. Diagonal. Groups. Diagonal. Múltiples. Fuentes. De ingresos. Después que lo haga. Simplemente presione. Este botón. Click here to save. Y ya. Eso sería todo. Automáticamente. Ya. Este tercer botón. Que dice. Grupo de Facebook. Ya está programado. Ok. Ya está completamente programado. Con su. O sea. Con el link. Del grupo de Facebook. Y ya está todo conectado. Ya usted terminó. De configurar. Su sistema. Ahora. Hay que hacer. Un paso adicional. Voy a explicarle. Cómo hacer ese paso adicional. Cuál va a ser ese paso adicional. Vamos a estar seguros. Que los subdomains. Que creamos. Están conectados. A las páginas. Correctas. Ok. Usted va a venir. Donde dice. Va a darle click. Donde dice. Website. De nuevo. Aquí en su. Power List System. Va a bajar. Lo primero que hay que buscar. En esta. Primera cajita. Es. El link. Que usted creó. Subdomain. Que usted creó. Webinar. Punto. Y el domain. Suyo. Punto com. Cuando le encuentre. Dele click. La página va. A refresh. Va a comenzar de nuevo. Y usted vuelve a bajar. Asegúrese. Que aquí. Tenga el link. O el subdomain. Webinar. Punto. Y su link. Punto com. Y va a bajar. Hasta donde dice. Web pages. You created. Ok. Ahí va a buscar. La página. Que usted creó. De invitación. Para el webinar. Que se llama. Equipo MFI. Página. De invitación. Del webinar. Ok. Mírela aquí. Ya la página. Estaba marcaso. Todo está bien. Pero por si acaso. Para asegurarnos. Que sea la página correcta. Vamos a darle click aquí. Y le va a presionar. Este link. Y si. Es la página correcta. Porque nosotros. Acabamos de editar. La página. Con la foto. De Pedro. Ok. Perfecto. Esa es la página. Que se supone que sea. Aquí. Equipo MFI. Página de invitación. Del webinar. Marque el circulito. Y va a bajar. Hasta que vea. Este botón. De save my choice. Y le va a dar click. Aquí. Va a presionar. Este botón. Que dice. Save my choice. Aquí. No tiene que hacer. Absolutamente. Nada. Para las personas. Que tengan. Powerless system. Las personas. Que tengan. Aweber. Aweber. Vuelvo y repito. Al final de este video. Voy a aplicar. La forma de hacerlo. Con Aweber. Va a presionar. Submit. Para estar seguro. Que está todo funcionando. Usted va a darle click. Al link. Perfecto. Está funcionando. Ya terminamos. El primero. Ahora va. A volver. Donde dice. Website. Va a darle click. Va a bajar. Ahora aquí. Vamos a cambiar. Vamos a buscar. Perdón. El subdomain que usted creó. O el link que usted creó. Que se llamaba. Web. Punto. Y sublink. Punto com. Ese lo vamos a conectar. A la página. De webinar. Cuando lo escoja. Simplemente la página. Va a volver a comenzar. Va a volver a bajar. Asegúrese. Que aquí diga. El link que usted cogió. Web. El link suyo. Punto com. Y ahora. Usted va. A bajar de nuevo. Hasta el área. Donde dice. Web pages you created. Ahora vamos a buscar. La página que dice. Equipo. MFI. Página de webinar. Ok. Mírela aquí. Equipo. MFI. Página de webinar. Para estar seguro. Que esta es. Va a darle click aquí. Va a darle click. En este link. Y esta es la página. Ok. Aquí está. El logo. Que usted cambió. La razón. Que dice. Que el video. Fue removido. Fue que yo lo removí. De mi cuenta. Porque era un ejemplo. Y está todo funcionando. Incluyendo. El botón. Del equipo. De múltiples fuentes de ingresos. Ok. Está todo funcionando. Perfectamente. Perfecto. Usted lo que va a hacer es. Vuelve a repito. Equipo. MFI. Página de webinar. Va a marcarle. El circulito. Va a bajar. Y va a presionar el botón de Save my choice. Aquí va a presionar Save my choice. Aquí no tiene que hacer absolutamente nada. Presione. Submit. Y para probar. A ver si está todo funcionando. Va a darle click a este link. Perfecto. Está funcionando. Ok. Ya terminamos con todo lo que tiene que ver con programar el sistema. Con programar las páginas. Cambiarle la foto. Le enseñé cómo cambiarle la fecha y la hora. Le enseñé cómo cambiar el banner de la página de webinar. Y le enseñé cómo hacer su propio webinar en YouTube. En Hangout. Y le mostré cómo usted va a cambiar el link. Ese código. En el video de Hangout. Ok. Ya está todo completado. Ahora. Hay que hacer un último paso. Y es. Ese primer mensaje. Ese primer mensaje que sale automáticamente. Hay que cambiarlo. Y vuelvo y repito. Esto es solamente para las personas que tengan Powerless System. No para las personas que tengan Aweber. Las que tienen Aweber. El proceso es un poco diferente. Y lo voy a explicar a lo último de este video. Ok. Vamos ahora a arreglar algo en ese primer mensaje. Que sale para la persona automáticamente. Ok. Actually. Vamos a arreglarlo en los tres mensajes. Porque son tres. Uno que sale al momento cuando la persona escribe su correo electrónico. Sale automáticamente. Y los dos que usted tiene que enviarlo manualmente. Uno un día antes. Del webinar. Y el segundo. El mismo día. Dos horas antes. Vamos a cambiar los tres. Porque hay que cambiar. Un link. Ok. ¿Dónde usted va a hacer eso? Usted va a ir donde dice. Email. Voice. Text. Va a bajar donde dice. Email. Va a ir donde dice. View. Edit. Campaigns. Le va a dar clic. Aquí simplemente usted va a buscar. El que dice. Este que dice webinar primer mensaje. Es el que sale automático. Cuando la persona escribe a su correo electrónico. Usted va a darle clic a ese mensaje. Como aquí dice solamente View. No lo puede editar. Porque ese mensaje yo lo compartí con usted. Usted va a darle clic aquí. Donde dice. Make an edible copy of one of these campaigns. Usted va a darle clic ahí. Usted va a darle un nombre a esa campaña. Le aconsejo que escriba algo parecido. A esto. Ok. Vamos a ver si me deja escribir lo mismo. Webinar. Primer mensaje. Ok. Dale create this campaign. Vamos a ver si me deja. Perfecto. La campaña fue creada. Ahora me va a decir. Cuál. Es la campaña que vamos a escoger. Y usted va a buscar la que dice Webinar. Primer mensaje. Pero la que dice By Coach Wilmer. No la que dice By Me. Porque esta es la que estamos creando ahora. Es la que dice By Coach Wilmer. Ok. Que tiene un mensaje. Usted va a darle clic a esa. Ok. Perfecto. Y va a presionar este botón. Que dice Add This Campaign to Webinar. Y ya la campaña fue copiada. Y automáticamente sale la campaña que usted creó. La que dice By Me. Ok. Ahora lo que tenemos que hacer es. Programar el link que aparece en el mensaje. Ok. En ese primer mensaje. Que sale automáticamente cuando la persona se registre. En la página de invitación para el webinar. Hay que programar ese primer mensaje. Para que ese link que aparece en ese mensaje. Envía a la persona. A la página de webinar. Que es la página que usted creó en su domain. Web. El domain suyo. Lo podemos encontrar en esa forma. O lo podemos encontrar en otra forma diferente. Que le voy a mostrar. Que usted va a hacer. Va a darle clic aquí donde dice Getting Started. Va a ir donde dice Companies You Promote. Va a bajar. Y aquí en este cuadro. Usted va a buscar una opción. Que se llama. Esta opción. Que se llama Webinars Excellence. Ok. Webinars Excellence. Vuelvo y repito. Webinars Excellence. Va a marcar esa opción. Y va a presionar este botón. En este espacio. Usted va a escribir el link. Que usted creó. Para la página de webinar. Que es la de web. Punto. Su domain. Punto com. Ok. Usted simplemente escribir. HTTP. Web. Punto. Su domain. Punto com. Ok. Ok. Dos puntitos. Diagonal. Diagonal. Web. Que ese fue el subdomain que usted creó. Para la página de webinar. Punto. Su domain. Punto com. Y va a presionar. Click here to save. Ok. Tan pronto está aquí. Usted va a bajar. Y va a encontrar. Donde dice. Webinars Excellence. Ok. Y aquí va a estar. Su. El domain que usted. Escribió ahora mismo. Para verificar que está funcionando. Simplemente. Dele. Right click. Encima de su domain. Y presiona donde dice. Open link. In new page. Y perfecto. Esa es la página. De webinar. O sea. La página donde va a aparecer webinar. Perfecto. Está funcionando. Ya. Usted terminó. Ya está. Todo funcionando. Ya es el primer mensaje. Cuando se le envíe. O cuando la persona se registre. A la página de invitación. Suya. Automáticamente. Ese primer mensaje. Va a salir. Con el link. Que usted acabó de crear. Ahora mismo. Que es. Es de su página. De webinar. Ok. Ahora. Se acuerda. Que le dije. Que usted va a tener. Que enviar. Dos emails. Dos mensajes. Manualmente. Uno va a ser. El día antes. Del webinar. Y el otro va a ser. El mismo día del webinar. Dos horas antes. De que el webinar comience. Como usted va a hacer eso. Usted va a ir. Donde dice. Email. Email. Vamos a decir. Que usted va a enviar. El mensaje ahora. Vamos a decir. Que ya. Las personas se registraron. Y usted va a enviarle. El mensaje. El día antes. Del webinar. Vamos a decir. Que el día. El webinar. El mañana. Y usted va a enviarle. Ese mensaje. Hoy. Para acordarle. Del webinar de mañana. Simplemente vaya. Donde dice. Email. Va donde dice. Send campaigns. Le da click. Aquí. Simplemente. Usted va a buscar. La campaña. Que dice. Webinar. Un día antes. Ok. Webinar. Un día antes. Va a bajar. Aquí. Simplemente. Usted va a escoger. La página. Que diga. Webinar. Punto. El domain. Suyo. Punto com. Porque esa página. Porque esa. Ahí fue donde las personas. Se registraron. Para ver el webinar. Se acuerda. Que su página de webinar. Es webinar. A mí. Perdón. Su página de invitación. Se llama. Webinar. Punto. El domain. Suyo. Punto com. Bueno. En este listado. Usted va a buscar. Esa página. La página de webinar. Punto. Su domain. Punto com. Porque ahí fue donde las personas. Que quieren ver el webinar. Se registraron. Vamos a decir. Que es esta página. Simplemente. Usted la marca. Y vuelve a bajar. Y simplemente. Presione. Aquí donde dice. Choose date to send. Ahí usted va a escoger. La fecha. Que usted va a enviarle. Este. Esta campaña. Que usted cogió. Un día antes. Porque eso es. Como. Vamos a imaginarnos. Que. Mañana es el webinar. Y usted va a enviarle. Este mensaje. A la persona. Hoy. Simplemente. Baje. Usted quiere enviar. El email ahora. Y lo quiere enviar. La fecha. O sea. El día de hoy. Simplemente. Presione. Este botón. Y presione. Perdón. Presione esta cajita. Y presione este botón. Y ya. El mensaje. Se va a enviar. Ok. Y eso usted lo va a hacer. Es la misma forma. Para este mensaje. Que es un día antes del webinar. Y es de la misma forma. Para el día del webinar. Dos horas antes del webinar. Es exactamente. El mismo procedimiento. Ok. Y ya. Eso sería todo. Ya terminamos. De programar. Su página. Ya terminamos. De programar. Su sistema de invitación. Para el webinar. Ya terminamos. De programar. Sublinks. Ok. Ya hicimos. Los subdomains. Y ya está todo. Funcionando. Ahora. Queda de parte suya. Mantenerse en contacto. Con el grupo. Porque cada vez. Que nosotros tengamos webinars. Si usted no quiere hacer. Su propio webinars. Nosotros vamos a colocar. El código del video. Para que usted entre. A su página de webinar. Y lo cambie. Vamos a colocar. La fecha y la hora. Para que usted. Lo cambie. Y usted se va a encargar. De compartir. Su página de invitación. Para que en esa forma. Usted vaya colectando. Correo electrónico. Y así. En esa forma. Las personas. Vayan conociéndolo mejor. Ok. Ahora. Voy a explicar. Para los que tienen. Aweber. Los pasos a seguir. Simplemente. Presione donde dice. Getting started. Para estar seguro. Que esté en la página principal. De Powerless System. Y ahora. Usted lo que va a hacer. Es va a ir a su cuenta. De. Aweber. Esta es la cuenta. Que estoy utilizando. De prueba. De Aweber. Para mostrarle. Cómo. Hacer. La registración. Lo primero que usted va a hacer es. Va a crear. Una. Lista. Ok. Usted va a bajar. Hasta que vea. Este botón. De Create New List. Va a darle a ese botón. Cuando le dé ese botón. Simplemente usted va a escribir. Su nombre. Si quiere. Simplemente puede escribir. Su nombre. Sin el apellido. Y usted va a escribir. Su website. En este caso. Como es. Es de la invitación. Para webinar. Usted va a escribir. HTTP. Dos puntos. Diagonal. Diagonal. Webinar. Punto. Y el domain suyo. Punto com. Que usted tiene. En Powerless System. Que usted crea. En Powerless System. Ok. Y ahí. Va a bajar. Va a escribir. Su correo electrónico. Aquí. Y su nombre. Yo le aconsejo. Que el correo electrónico. Sea un correo profesional. Por ejemplo. No un correo. Que diga Gmail. Ni Hotmail. Ni Yahoo. Un correo. Que sea con su propio domain. Eso usted lo puede crear. En donde usted compre el domain. Sea en GoDaddy. O donde sea que usted compre el domain. Si tiene duda. Cómo hacerlo. Me deja saber. Y yo le explico. Yo he hecho videos sobre esto. Otras veces. Pero yo le explico. Presione el botón de Next Step. Aquí en List Name. Usted va a escribir. Algo como registración. Para el webinar. Vamos a escribir. De múltiples. Bueno. De M. Bueno. No me deje escribir. Bueno. Ahí puede escribir. Como registración. Para. No sé. M. F. I. Que es múltiples fuentes de ingresos. Algo parecido. Entonces. Usted puede escribir aquí. Algo de lo que se trata. Ese listado. Este email. Usted puede escribir. Algo parecido. Como. Déjeme mostrarle. Cómo nuestro equipo. De múltiples. Fuentes de ingresos. Está. Cambiando. Vida. Puede escribir. Conozca. A nuestro invitado. Especial. Que está. Generando. Sobre. Cinco mil dólares. No me deje escribir más nada. Puede escribir. Eso solamente. Déjeme mostrarle. Cómo nuestro equipo. De múltiples fuentes de ingresos. Está cambiando vida. O puede escribir. Déjeme mostrarle. Cómo nuestro invitado especial. Está generando. Sobre cinco mil dólares mensuales. Algo atractivo. Y presione el botón. De next step. Ahí. Usted va. Simplemente va a bajar. Hasta donde vea. Confirmation message body. Usted va a presionar. Aquí donde dice. Edit. Y. Simplemente va a escribir. Por favor. Presione. El siguiente link. Para confirmar. Su. E-mail. Punto. Y. Va a borrar. El resto. Ok. Entonces. Va a venir. Al segundo botón. Que dice. E-re. Va a presionarlo. Y aquí donde dice. Thank you. Va a escribirlo en español. Porque lógicamente. Esta lista. Es para personas hispanas. Va a escribir. Gracias. Y ya se supone. Que tenga su nombre. Ok. Va a bajar. Y va a presionar. El botón verde. Que dice. Approve message. And create list. Ok. Tan pronto. Usted lo haga. Ya usted creó. La lista. Ok. Ahora usted va a crear. Una forma. Usted va a ir aquí. Donde dice. Sign of forms. Va a presionar. Este botón. Que dice. Create your first sign of form. Va a ir aquí. Donde dice. Popular. Va a coger la básica. Ok. Y va a bajar. Y le va a presionar. Donde dice. Load template. Aquí. Usted puede dejarla así. Yo como tal. Yo le borro el header. Donde dice. Edit header. Le borro el edit header. Y donde dice. Powered by. Aweber email marketing. Le borro eso también. Y donde dice. Edit footer. Le borro eso también. Ok. Y presiona aquí. Donde dice. Save your form. De nuevo baja. Presiona aquí. Donde dice. Go to step two. Aquí. Escriba. Exactamente. El mismo nombre. Que usted. Escribió. En el paso anterior. Que lo puede ver. También acá arriba. Registración para MFI. Vamos a escribir. Eso mismo. Registración. Para MFI. Y. Ok. Esto puede dejarlo así. Por ahora. Va a bajar. Va a presionar. Save your form. Y. Va aquí. Donde dice. Go to step three. Ya eso sería todo. Ahí usted creó. La forma. También. Ok. Ahora. El siguiente paso. Que usted va a hacer es. Usted va a copiar. El próximo código. Que es la lista. Que yo hice. O sea. En la campaña. Que ya yo creé. En. En Aweber. Usted. La va a copiar. Aquí. En su Aweber. Para que tenga. Los mismos mensajes. Que tengo yo. Simplemente. Va a ir. Donde dice. Message. Va a ir. Donde dice. Legacy. Follow up. Series. Va a presionar. Donde dice. Donde dice. Looking for campaign sharing. Va a presionar ahí. Ok. Va a bajar. Y aquí. Es donde usted va a escribir. El código. Que yo le voy a dar. Usted va a encontrar. Ese código. En el mismo documento. Donde estaba. El share code. Para power list system. Ok. Es que se llama. Código. De webinars. Ok. En el mismo documento. Que se llama. Código. De webinar. Y este código. Usted. Lo va a copiar. Copy. Asegúrese. Que no haya espacio. Ni al frente. Ni atrás. De código. Y usted va a venir aquí. Y va a darle. Paste. Y va a presionar. Aquí. Donde dice. Load campaign. Está loading. Está cargando. La campaña. Que usted está subiendo. Ok. Este es el primer email. Que sale automáticamente. Cuando las personas. Se registran. En su página. De invitación. Ok. Usted lo que va a hacer es. Va a darle click. A este mensaje. Aquí en el mensaje. Hay que hacer varias cosas. Ok. Lógicamente. Usted puede borrar. Esta foto. O usted puede colocar. Su propia foto. Ok. Y la deja más o menos. Del mismo tamaño. Pero lo primero que hay que hacer. En este mensaje. Usted va a sombrear. Donde dice. Presione. Aquí. Este seguro. Que no haya espacio. Ni antes de la P. Ni después del signo de interrogación. Va a darle. Aquí. A este lacito. Que dice. Link. Y aquí. Usted va a escribir. El website. Que usted creó. De la página. De. De webinar. Ok. El que empieza con. Web. Punto. Su link. Punto com. Le da. Ok. Ya hizo. Primero. Ahora el segundo. Seleccione. Donde dice. Presiona aquí. Para ver el webinar. Asegúrese. Que no haya. Nada antes de la P. Ni nada después de la R. Vuelva a presionar. Este link. Y aquí. Volvemos a escribir. El mismo link. Que usted escribió. El link de su webinar. O sea. De la página de webinar. Que comienza con. Punto. Su. Domain. Punto com. Y presiona. Ok. Entonces aquí. Lógicamente. Usted va a cambiar. Su nombre. O sea. Mi nombre por el suyo. Usted va a cambiar. Mi número de teléfono. Por el suyo. Y aquí. Lo deja exactamente igual. Que ese es el link. Para el grupo de Facebook. Y la foto. Usted puede simplemente. Darle clic. Y aquí subir una foto. Usando una dirección. O simplemente. Puede darle. Donde dice. Upload an image. Y puede buscar una foto. Que usted tenga guardada. Y la puede colocar aquí. Cuando usted encuentre su foto. En este caso. La foto es muy grande. Simplemente usted baja. Agarra esta flechita. Y la pone. El tamaño que usted quiera. Y la pone. Para la izquierda. Left. Ok. Ya eso sería todo. Aquí usted. Cambia mi nombre. Por el suyo. Cambia mi teléfono. Por el suyo. Y es lo único. Que usted. Tiene que hacer. Ok. Presione. Save and exit. Ya tan pronto haga eso. Ya ese mensaje. Está. Correctamente. Configurado. Y eso sería. Todo. Usted lo que va a hacer. Es va a asegurarse. Que la lista. Sea la lista. Que usted creó. Registración para MFI. En este caso. Usted va a ir. Donde dice. List options. Ok. Va a ir donde dice. List settings. Y aquí donde dice. Y aquí donde dice. Unique list ID. Subdomain. Usted va a copiar. A copiar. Este número. Este código. Que no haya espacio. Ni antes. Ni después. Usted lo va a sombrear. Lo va a copiar. Y va a ir a su cuenta. De Powerless System. Va a darle clic. Aquí donde dice. Websites. Va a bajar. En este espacio. Usted va a buscar. El subdomain. Que usted creó. Que comienza con. Webinar. Subdomain.com Que esa es. El link. O el subdomain. De la página de invitación. Cuando usted lo escoja. La página va. A volver a refresh. A comenzar. Vuelve a bajar. Asegúrese. Que el link. Que aparece aquí. Sea de webinar. Y subdomain.com Baje hasta esta opción. Que dice. Web pages you created. Y va a buscar. La que dice. Equipo. MFI. Invitación del webinar. Equipo MFI. Página de invitación del webinar. Para estar seguro. Si es esa página. Va a presionar la cajita. Y va a presionar. Este link. Y se supone. Que sea. La página de invitación. Donde la persona. Puede escribir. El email. O el correo electrónico. Si es esa. Simplemente cierra. Va a marcar. Va a asegurar. Que la página. Está marcada. La de equipo MFI. Página de invitación del webinar. Está marcada. Va a bajar. Hasta donde aparece. Este botón de save my choice. Presione el botón. Y este paso. Es solamente. Para esa persona. Que tiene. Aweber. Después que usted. Hizo la configuración. De Aweber. Y después que usted. Copió el código. Que le dije. En Aweber. Aquí en esta parte. Ok. Usted va a darle al botón. De save my choice. Ahora. Usted va a cambiar. A donde dice. Add opening lead. To Aweber. Va a presionar aquí. Ok. Y. Ahora usted va a hacer algo. Usted va a. Presionar este botón. Submit. Y ahora usted tiene. Que conectar. Su Aweber. Con Powerless System. Ok. Usted simplemente. Va a presionar aquí. Aweber. Permision page. Usted va a tener. Que poner sus datos. Para entrar a Aweber. Cuando usted. Escriba sus datos. Usted va a ver. Que va a decir. Success. Usted va a copiar. Este código. El código completo. Vale. Right click. Copy. Y va a volver. A su. Página. De. Powerless System. Aquí en su página. De Powerless System. Simplemente va a. Darle. Paste. Al código. Que copió. Aquí. Y va a presionar. Este botón. El que dice. Access my Aweber account. Ok. Perfecto. Ahora. Usted va a marcar. De nuevo. Esta opción. La que dice. Add opt-in lead to Aweber. Y aquí. Usted va a buscar. El nombre. De la lista. Que usted creó. Que en este caso. Es registración. Para MFI. En este ejemplo. Que utilizamos. Y usted va a buscarla. Aquí. Ok. Mírala aquí. Esta que dice. Registración. Para MFI. Y la que tiene. El número. De la lista. Ok. Le da click ahí. Presiona. Submit. Y. Ya está todo. Funcionando. Para estar seguro. Presione. El link. Perfecto. Ahí cayó todo. Y ahora. Hay que hacer. Un último paso. Ok. ¿Cuál es el último paso? Aweber. Automáticamente. Cuando usted conecta. Una compañía. Aweber. Hace lo que es. Double opt-in. Ok. ¿Qué significa eso? Que cuando la persona. Escriba. Su correo electrónico. En el espacio. En la página de invitación. Automáticamente. Usted va a recibir. Ese. Ese contacto. Y va a aparecer. En esta área. Pero. Usted no va a poderle. Enviar mensajes. Hasta que la persona. Vaya a su email. Y confirme. Y eso. No nos conviene. A nosotros. No nos conviene. Que. O sea. A nosotros. Nos conviene. Que tan pronto. La persona. Escriba su. Su correo electrónico. Que. Ese correo electrónico. Le caiga aquí. En subscribers. Que ya. Desde el momento. Usted puede enviarle. Mensajes. Ok. Ahora. Hay que enviarle un mensaje. A Aweber. Para que Aweber. Elimine. Esa opción. De Double Up In. Ok. Y como usted va a hacer eso. Usted va a ir aquí. Donde dice. Help. Para darle clic. Aquí en Help. Usted va a bajar. Y va a bajar hasta donde dice. Can't find my answer. Ok. Aquí en este. Usted va a coger. Other. Y en este espacio. Usted va a escribir. Algo parecido a esto. Hello. Can you please. Turn off. The Double. Up In. Option. For. The List. Y ahí va. El nombre de la lista. Que usted. Creo. Registración. En este ejemplo. Fue registración. Para. M. Registración. Para MFI. Simplemente. Escriba. Thank you. Y su nombre. Ok. Y presione el botón. De Send Help Request. Y ya el request. Fue enviado. Ya eso sería todo. Ahora hay que esperar. A que. La compañía. Le conteste. Diciendo que. Que ya. Hizo el cambio. De Double Up In. Y ya eso sería todo. Ok. Perfecto. Ahora. Vamos a hacer. Los últimos dos pasos. Ok. Se acuerda que le dije. Que eran tres mensajes. Uno. Que sale automáticamente. Cuando la persona. Escribe su correo electrónico. En la página de invitación. Y hay dos mensajes. Que en Aweber. Vuelvo y repito. Esto es para la persona. Que tengan Aweber. Estos dos mensajes. En Aweber. Hay que enviarlo manual. Al igual que en Powerless System. Pero en Powerless System. Ya los mensajes. Están pregrabados. Con el código. En Aweber. Estos dos mensajes. No están pregrabados. En el código. Y esos mensajes. Los vamos a añadir ahora. A su cuenta de Aweber. El primer mensaje. Que vamos a añadir. Es el mensaje. Que usted le va a enviar. A esas personas. El día antes. Del webinar. El segundo mensaje. Es el mensaje. Que usted le va a enviar. A las personas. Dos horas. Antes del webinar. Ok. El día del webinar. Pero dos horas antes. Que es lo que usted va a hacer. Usted va a ir. Al grupo de Facebook. Al grupo VIP de Facebook. Porque aquí es donde va a estar. Esta información. Usted va a darle click. Aquí donde dice. Files. Ok. Donde dice. Files. Aquí en Files. Usted va a ir. Aquí donde dice. Aweber. Webinar. Y aquí es donde usted va a encontrar. Los dos mensajes. Ok. El primer mensaje. Que es el mensaje. Del día antes del webinar. Aquí está el título. Y aquí está el mensaje. Que usted va a hacer. Va a copiar el título. El que dice. Recuerde. El webinar de mañana. Y los tres puntitos. Va a darle copy. Va a volver a su Aweber. Va a ir donde dice. Mensaje. Messages. Va a bajar. A Broadcast. Y le va a dar click. Aquí en Broadcast. Simplemente. Va a presionar. Este primer cuadro. Drag and drop. Email Builder. Asegúrese. Que la lista. Que está trabajando. Es la que dice. Registración. Para MFI. Ok. Por ejemplo. Aquí lo dice. Registración para MFI. Esa es la lista. Que usted está trabajando. En este caso. Lógicamente. Usted. Su lista. Va a tener un nombre diferente. Porque no puede tener. El mismo nombre. Que Pedro. Esta es la cuenta. De Pedro. Pero un nombre parecido. Ok. Que usted va a hacer. Aquí va a ir el título. Usted va a darle click. Va a presionar control. Y la V. Para copiar el título. Recuerde. El webinar de mañana. Perfecto. Va a volver al documento. Y ahora va a copiar el mensaje. Va a copiar el mensaje. Hasta aquí. Hasta antes de que diga. Segundo mensaje. Va a darle right click. Copy. Va a volver a Aweber. Y ahora. Va a seleccionar. Todo lo que está escrito aquí. Va a presionar de nuevo. Control. Y la V. Para copiar el mensaje. El mensaje. No va a estar bonito. Cuando usted lo copie. Pero usted lo va a arreglar. Puede darle pausa. A este video. Ahora. Para que ahí vea el formato. Simplemente. Aquí donde dice. Su nombre. Aquí. Usted va a escribir su nombre. Donde dice. Su número de teléfono. Usted va a escribir. Su número de teléfono. Y aquí donde dice. Únase a nuestro grupo de Facebook. Usted va a escribir. El link. Del grupo de Facebook. Ok. Pero vamos a empezar. Poco a poco. Lo primero que vamos a cambiar. En este mensaje. Es donde dice aquí. Presione. Aquí. Para ver el webinar. Usted va a seleccionar todo. Desde la P. Hasta el signo de exclamación. Va a darle. A este lacito. A este link. Va a presionar ahí. Y aquí. Usted va a escribir. El subdomino. Que usted creó. Para su página. De webinar. Que es el que comienza. Con web. Punto. Su domain. Punto com. Ok. Web. Punto. Y su domain. Punto com. Ese es que usted va a escribir. Ok. Después que haga eso. Ya. Lo próximo que hay que hacer. Es. El link de Facebook. Usted va a marcar. A seleccionar. Desde la U. Hasta el signo de exclamación. Va a venir aquí. En este link. Y aquí va a ir. El grupo de Facebook. Ok. Usted va a escribir. www.facebook.com. Diagonal. Groups. Diagonal. Múltiples. Fuentes. De ingresos. Ok. Y va a presionar. Ok. Recuerde. Cambiar esto por su nombre. Cambiar esto por su número de teléfono. Y si quiere. Esto yo lo hago. Pero esto no es obligatorio. Si quiere. Usted puede cambiar. El site de la letra. A 14. No es necesario. Pero yo. A mí me gusta hacerlo. Y en Font. Tahoma. Usted lo puede cambiar. La letra que a usted le guste. Y el estilo de letra que a usted le guste. No es ningún problema. Acuérdese que esto es bien importante. Cambiar su nombre. O sea. Escribir su nombre. Y escribir su número de teléfono. Y ya. Los cambios están hechos en este primer email. Ahí usted va a presionar Save and Exit. Perfecto. Ya aquí aparece ese primer email. Ahora vamos a añadir el segundo email. Vaya al grupo de nuevo. Y ahora vamos. Donde dice segundo mensaje. Manual. Dos horas antes del webinar. Usted va a copiar el título. Hoy es el gran día del webinar. Y los tres puntitos. Copy. Va a venir aquí a Aweber. Va a pasar el mouse donde dice Messages. Va a bajar donde dice Broadcast. Y va a darle clic a Broadcast. Lo mismo. Drag and drop email builder. Aquí va a ir el título. Lo que copió. Va a darle clic. Control. Y la V. Para que copie el título. Vuelve al grupo de Facebook. Ahora va a copiar el mensaje. Comenzando desde saludos. Hasta Facebook. Hasta el signo de exclamación de Facebook. Right click. Copy. Ahora va a ir aquí a Aweber. Va a marcar lo que está escrito. Va a presionar Control y la V. Y de nuevo. Hay que arreglar. Lo que copiamos. Para que se vea bien. Presione pausa ahora. Para que usted pueda arreglar el mensaje de la misma forma en que yo lo arreglé. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a escribir el mismo link. Aquí donde dice presiona aquí para ver el webinar. Lo mismo. Desde la P. Hasta el signo de exclamación. Vaya aquí hasta el link. Presione. Y de nuevo. Aquí usted va a escribir el link. Es su domain. Perdón. Que usted utilizó para su página de webinar. Ok. Es que comienza con web. Punto. Su domain punto com. Ok. Recuerde. Cambiar. Esto que dice su nombre aquí. Por su nombre. Donde dice su número de teléfono. Cámbialo por su número de teléfono. Y ahora vamos a colocar el link del grupo de Facebook. Seleccione desde la U hasta el signo de exclamación. Presione este link. Y aquí va a escribir el nombre de la página. O sea. El link de la página de Facebook. Del grupo de múltiples fuentes de ingresos. www.facebook.com diagonal groups diagonal múltiples fuentes de ingresos. Ok. Y presione. Ok. Y ya eso sería todo. Vuelvo y repito. A mí como tal. Me gusta cambiarle la letra a site 14. Y el font lo pongo hasta home. Usted puede dejarlo igual. O usted puede escoger la letra que a usted le guste. Y eso sería todo. Vuelvo y repito. Recuerde. Escribir su nombre. En este espacio. Y su número de teléfono en este espacio. Ok. Eso es bien importante. Después presione. Save and exit. Y ya automáticamente tiene. Los dos mensajes. Ok. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Cuando usted vaya a enviarle. Por ejemplo. Vamos a decir que el webinar. Es. Mañana. O sea. Hoy. Usted va a tener que enviar. Este email. Que hice. O sea. Recordándole a la persona. Que mañana es el webinar. Porque mañana es el webinar. Los mensajes van a aparecer aquí en draft. Usted va a darle clic a draft. Ahí donde los mensajes van a. Van a aparecer. Después que hagamos. Pues. Este video. Usted va a venir. Al mensaje. Recuerde. En este ejemplo. Webinar mañana. O sea. Usted le tiene que enviar el mensaje. Hoy. Para recordarle que el webinar mañana. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted va a ir aquí. Donde dice. Send options. Va a presionar. Que yo. A broadcast. Y. Donde dice. Registración para MFI. Esa es la lista. Que usted quiere enviarle mensaje. Porque ahí fue donde se registraron. Para. Recibir. Pues el mensaje del webinar. Delimitación del webinar. Y presiona aquí. Donde dice. Send message now. Y eso sería todo. Ok. Lo mismo. Para el día del webinar. El día del webinar. Dos horas antes. Vuelve otra vez al área de draft. Busca el mensaje. Que es para. Enviar dos horas antes. Y ya eso sería todo. Y usted le envía. El mensaje a la persona. Para recordarle. Que en dos horas. Va a comenzar el webinar. Bueno. Espero que haya entendido. Si por cualquier cosa. No le funciona. Lo que expliqué. O no le entendió. O se perdió. En algún momento. Del video. Puede comunicarse conmigo. Sea por teléfono. Sea un mensaje. En Facebook. O simplemente. Escriba. El mensaje. En el grupo. Y yo me comunico con usted. Y le ayudo. A solucionar el problema. Ok. Muchas gracias. Por su tiempo. Mi nombre es Wilmer Torres. Coach Wilmer. Que tenga buen día.